Si supiera Si supiera la entrada que tuvo el rey de los cielos y de Jerusalén Que no puso ni coche ni caña sino un barriquillo que aquí la no se quiso denunciar Que tan solo la puerta del cielo divina se hable la Santa Virgen Que tan solo la puerta del cielo divina se hable la Santa Virgen Que tan solo la puerta del cielo divina se hable la Santa Virgen Gracias 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 Gracias